Ritmos ultradianos. Los ritmos ultradianos son ciclos que duran menos de 24 horas. Y uno de los mejores ejemplos es el ciclo de actividad cerebral durante el sueño. Oh, eso es fascinante. ¿Puedes contarme más sobre las diferentes etapas del sueño? Por supuesto. El sueño tiene cinco etapas distintas. Y ocurren en una secuencia específica a lo largo de la noche. ¿Cuáles son las diferentes etapas del sueño? Bueno, las primeras cuatro etapas se conocen como sueño en REM, sin movimientos oculares rápidos. Y la quinta etapa es sueño REM, movimientos oculares rápidos. Interesante. ¿Puedes explicar qué sucede en cada etapa? Por supuesto. En la primera etapa, las ondas alfa desaparecen y las reemplazan ondas lentas de bajo voltaje. La frecuencia cardíaca y los músculos se relajan. Este es un sueño ligero, y las personas se pueden despertar fácilmente. Vaya, eso es realmente fascinante. ¿Qué pasa con las otras etapas? En la segunda etapa, el sueño se vuelve más profundo, y las personas aún se despiertan fácilmente. Esta etapa se caracteriza por breves estallidos de usos de sueño y complejos K, y las funciones corporales se ralentizan. Interesante. ¿Qué pasa con la tercera y cuarta etapa? En la tercera y cuarta etapa, el sueño se vuelve cada vez más profundo y es difícil despertar a las personas. Aquí es donde se realiza el trabajo de reparación y se liberan las hormonas de crecimiento. Fascinante. ¿Y qué pasa con la etapa REM? La etapa REM también se conoce como la etapa activa del sueño. Después de unos 15 minutos de sueño REM, la persona que duerme vuelve a entrar en las otras etapas en un ciclo que se repite durante toda la noche.